Bueno, empezamos con la segunda parte, o tercera, o cuarta, cuarta, ¿no? Ok. En una época yo decía que era casa al título de arriba, pero ahora ya no creo ni en el título de arriba. Ok. Estamos hablando de... que... Irene Azaken había dicho que toda la Torah es la mensaje de amar al prójimo a lo mismo. Y el resto es una explicación. Habíamos explicado que eso significaba que la Torah es para unir a Yem con el mundo, con la travesa de los yudim. Por lo tanto, si las almas de Israel están unidas entre ellas, hay una unión interior. Por lo tanto, además, mitzvot son las presiones de esa unión. Pero cuando falta lo esencial, que es el amor al prójimo, todas las demás uniones no funcionan. No son nada. Como explicamos el ejemplo del capítulo anterior, en el shiur anterior. ¿Lo acordás? Del amor, etc. Entonces dice, Esto es toda la Torah, además es una explicación, etc. Vamos a hacerlo de adentro, que explicamos otra vez. Porque qué es la base, qué es el in, a qué viene la Torah entera. La Torah viene a unir y elevar el alma por sobre el cuerpo, mucho más elevada que el cuerpo, y unirla el alma por encima del cuerpo, adicada a la fuente de todos los mundos, que es Hashem. Y también la Torah no es solamente para que el alma se vuna con el Shem, sino también para que Hashem baje hacia este mundo, hacia nosotros. Realmente que nosotros tengamos momentos de separarnos del mundo, y unirnos con Hashem. Pero también que en general Hashem está en el mundo, Hashem baje al mundo para que siempre estemos con Hashem. Si Hashem esté revelado en este mundo, de Ainu, en la Torah el Shem con Israel. Y esto que Hashem se conecte con el mundo, es a través de que se inviste en las almas de Israel, y de ahí a lo resto de todo el planeta, de toda la creación. Le mebe, jaz, ve, jaz, ve, jaz, davka, y que las almas de Israel se unan con Hashem. Y esto no se puede lograr cuando hay separación en las almas. ¿Por qué? Porque Hashem no puede posar en un lugar que está mellado. que tiene mellas, que tiene fallas. Así que como está explicado, que al ser que Hashem es completo y perfecto, para que haya un receptáculo para Él, tiene que también ser completo y perfecto, por lo menos, obviamente que no va a ser completo y perfecto como Dios lo es, pero por lo menos tiene que tener alguna, algún factor en común por lo menos. Entonces, al ser que Dios es completo y perfecto, el receptáculo, ya que realmente no va a ser divino ese receptáculo, va a ser algo material, pero dentro de lo que es tiene que ser completo. Entonces, por ejemplo, está traído en el alzadajot de los jordanot. Los jordanot no pueden tener ninguna mella, ni siquiera una mínima. ¿Por qué? Porque el animal tiene que estar completo. Si igualmente lo vas a comparar, lo que significa completo entre las almas de Israel, que estén todas unidas, lo que significa completo en un animal, y que el punto, otra vez, el punto no es algo que se unen, el punto es el tema de que el receptáculo, sea cual sea, tiene que tener este factor en común por el ser, que todas sus partes están unidas entre ellas y perfectas sin falla. Y en los jordanot se encuentra eso, en las almas se encuentra eso, muchas otras, en los jordanim también, que no pueden acujar. Ciertas cosas donde la luda jordanot tiene que específicamente posar en ellas, tiene que estar completas para que pueda posar la luda jordanot en ellas, si no, no puede posar. También está traído en el jazidut, sobre lo que hacía el arizal, el arizal acostumbraba a pagar por las mitzotas. O sea, cualquier mitzal que tenía, él nunca trataba de conseguirla gratis, sino que se forzaba en pagar. No solamente el arizal, también está ideando el arizal. El arizal tenía un hidush, el arizal tenía un hidush, que él metía la mano en la bolsa de plata, y lo que salía no daba. Pero, o sea, tiene que probar con el trobo. El punto es que él se forzaba en que, se forzaba en que la mitzvah sea hecha de la manera más perfecta posible. No con trucos, no con ninguna cosa. No trata de encontrar descuentos, encontrar de esta manera, sino que, porque tiene que ver con esto mismo. Hacen posa lo que está completo. Si algo está con partes que no son realmente el camino verdadero a llegar a esa mitzvah, que es trabajar, hacer plata, comprarlo. Sino que te salteaste una parte de ese proceso de trabajar, hacer plata, comprarlo. Y te salteaste el proceso normal. Entonces, no está completo todo el proceso. Entonces, ayer no posa ahí, como posa en otras cosas. No estamos diciendo que esa mitzvah era una mitzvah, se llaman, pero directamente que no es perfecto. Como, por ejemplo, la historia de la Almura Saquen, de la Terrey, cuando estaban llevando a la cárcel, estaban en un barco, un barquito, y él les dijo que pare, porque ni ayer se que le van a parar, y no cuando el barco se mueve. Entonces, dijeron que no, entonces el Terrey lo paró. Un milagro. Y siguió. Después le dijo al tipo que lo pare. Le dijo al que manejaba el barco, que él pare el barco. Ahí lo paró, claro, como va a parar, si él no lo para, lo paraba en el Terrey. Pero el Terrey, para que él el Terrey tuvo que hacer que siga el barco, y volver a pedirle al tipo que lo pare. Ya está, lo paró él milagrosamente, para que necesitaba volver a hacerlo andar y que el tipo lo pare. Entonces, es parte de este tema, ese de que, no sea, que no te saltees el proceso normal de las cosas, así que la luz divina puede entrar perfectamente en el mundo, y no con trucos. Si vos haces esa cosa con trucos, la luz divina entra también, veo como con trucos, no entra, no penetra en el mundo bien. Pero mismo acá, si vos querés que la luz divina penetre en el poder de Israel y Israel, en el mundo entero, tiene que estar completo. Si falta alguno, si alguno desechado, si alguno desalejado, o algo así, no hay forma de que te doy ayer en pose en el mundo. Estoy súper cansado, te doy de culpa. porque hemos llegado a todos, cuando está escrito, Vargeno avino, un culano que deja a tu arpaneja. Nosotros decimos en la amidad, bendecinos, Padre nuestro, a todos, como uno, con la luz de tu rostro. Vamos a tratar de cómo crees, Maríjo, que hemos explicado en otro lugar. ¿Qué te he explicado? De Vargena específicamente, que ayer nos de Vargena es a través de que estamos todos juntos. En realidad, nosotros, si nos podemos prestar atención, en la tefila, en verdad, en la tefila nunca pedís nada para vos. O sea, muchas veces sí, pero en la amidad, específicamente, nunca hablás en singular. Nunca decís, hacer que el campo me dé buenos frutos, nunca decís, conseguíme trabajo, nunca decís que me aumente, nunca decís que tenga salud. Sino que qué decís, decís, curanos, a todo el pueblo de Tartre Feridís. Decís, bendecinos, bendicinos. Decís, no sé, todo lo que decís en la mía. Pero nunca hablás en singular, siempre hablás en plural. La gente a veces, siempre me presta atención a eso, y a pesar de que el Sidur está hablando en plural, él lo considera que está hablando en singular. Y que la verdad es que esta, es para mí, yo estoy pidiendo. La verdad, eso no tiene que saber, cuando él está pidiendo la braja en la mía. Tienen que saber que él está pidiendo por todos, en verdad. No estás diciendo, dame trabajo, no estás diciendo, danos trabajo a todos, a todas las personas, danos trabajo a todos, danos el sustento a todos. Realmente, como vos estás incluido ahí, la braja te va a llegar también, y no saben qué, te va a llegar también al contrario. Así es como te va a llegar. Como si vos te separás del resto, y vos querés que a vos te den sustento, y al otro no, estás provocando separación. Entonces, la braja no puede posar. La única manera que pose la braja, es cuando, pedís por todos, por todos, al mismo tiempo, pedís paz por todos, no solamente paz para mí. Paz para todos. Así. Ok. Este de acá abajo es el Chim, ¿no? Acá le dice una falda. Entonces... Una que dice que no es culpechim, se va a prohibir, absorbe sangre. Y al soltar más después, se va a soltar más después. Esto de Pinyall dice que... Dice así. Ma'lle catupe, hay que mará. Al Tere, que ya... Ahora que Al Tere puso la base, de la mano del prójimo, va a empezar a contestar algunas preguntas, que pueden aparecer una persona, que estudia, y que va a decir, ah, pero no, a mí me dijeron que hay que odiar al Rayá, y esta persona que es así, y todo eso. Y está escrito. Te le voy a explicar cómo contestar todas estas preguntas. ¿Sí? Dice así. Aquello que está escrito en la Gemara del Talmud, ¿qué dice el Talmud? Dice así. La Gemara dice que aquel que ve que el compañero peca, que es una mitzvah odiardo, y también decirle a su maestro que lo odia. Entonces, ¿qué más? Así va a llamar a todo el mundo. Entonces, la Tere dice, no es así nomás. Primero que nada, como dijeron los comentaristas de la Gemara ahí mismo, eso significa que eres tu compañero. Tu compañero sí significa que está en tu nivel, en tu momento de traer el mitzvot, que entiende cómo vos entendés las cosas, que siente cómo vos sentís las cosas, que sabe tanto como vos, que tiene la forma de pensar que vos. Pero todos pensamos igual hoy en día. No solamente eso, sino que ocupar quien vos mitzvah, tujías, tujías, que está mi teja. También estamos hablando, no solamente de esta mudiardo, sino que, una vez que ya lo reprochaste, trataste de hacerle ver el camino que le está equivocado, trataste de ayudarlo, trataste de decirle que eso es si está en tu nivel de traer el mitzvot, la falpequeno, ya me jetó. Igualmente, no hizo teshuay, no dejó de pecar, ahí está el mitzvah de odiarlo. Solamente alguien, vos ya lo reprochaste, ya hablaste con él y que es tu amigo dentro del mitzvot, o sea, que está en tu nivel, en tu nivel de forma de entender y de saber y todo eso. Como decía tú, sefer haredim, como está aquí en sefer haredim. Al misheino havero, pero sea alguien que no es tu compañero, no es tu amigo, no solamente compañero, tu amigo, sino es tu amigo. Veino me curado. Es lo, y ni siquiera es cercano a vos. y le hacé a margar a saquén, le hacé a mirar a la Tora. no es el salón. Me jule. Le hacé a mirar a la Tora. Sabes esto? Y le hacé a mirar a saquén, sé de los alumnos de Aaron, que es a los alumnos de Aaron, amada de todas las criaturas y acercarse a la Tora. Entonces, si vos, si él es una persona que está en tu nivel exótamente, tiene tu misma forma de pensar, tu mismo, entonces ahí podés reprocharlo y si él no te escucha y te cambia, entonces podés estar enojado con él si querés. Tampoco está bien. Pero si vos, si esa persona no tiene tu forma de pensar, que es lo más seguro, o piensa que las cosas son diferentes, o piensa que esto no es tan importante, o es diferente a vos, que es lo más probable que no sea como vos, vos no tenés ningún mal en el sentido de darme. Me gustaría verlo adentro, la verdad, por oyente estas cosas. ¿Quieres ponerme acá? Si, no puedo más. ¡Continuaremos!